Otra vez. Mira, mira a la cámara. Mira a la cámara, Dani. Ahora saltó mal. ¿O no? Lo está estimando. Es que no sé cuánto segundos he puesto. Espero no le haya puesto 5 minutos. Tío. Tiene que saltar. Creo que no va, eh. Dices que un alumno os avisa. Ya, ya, ya. No, tío, que ya, ya. Esto es como gilipollas. Esto es una broma. Me va a salir tendiendo el tínitis en el brazo de apretar, tío.